Hey muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo la review de este Fernando Torres El niño Torres de 88 de media Que es el icono medio Que pues estuve probando en el equipo junto con Netbet Que pues ya habrán visto la review también De Netbet del día de ayer Que pues por si no la vieron se la dejaré por aquí Por mi cara en algún momento del video Como en el minuto 3 más o menos Se la estaré poniendo por si quieren pasar a verla Y pues bueno no olviden suscribirse al canal Si no quieren perderse más de las reviews que estaré subiendo También déjenme en los comentarios De que otros jugadores quisieran que probara Que ya tengo pues unas 600 mil monedas Más o menos para hacer reviews Por si quieren dejarme en los comentarios Algún que otro jugador que quieran que les traiga la review De por esas monedas Menos de 600 mil Que en Play Y pues espero que me dejen en los comentarios Cuál les gustaría que les trajera Y pues también no olviden suscribirse Para que no se pierdan ninguna de las reviews que estaré subiendo Que pues voy a estar tratando de traer reviews todos los días Como últimamente he estado haciendo Y pues bueno vamos a empezar aquí ya con las estadísticas De este Fernando Torres Que pues la verdad me ha gustado mucho Tiene 91 de ritmo 87 de tiro 73 de pase 86 de regate Y 75 de físico Que pues son muy muy buenas estadísticas Es un icono medio Y pues estaba más o menos por 600 mil monedas Cuando lo compré yo 610 mil Y pues también en 5 partidos de FUT Champions Me hizo 7 goles Y me dio 4 asistencias Que pues como les dije lo estuve probando en ese equipo Junto con Netbet Momentos Que pues Fernando Torres era el delantero centro del equipo En todo momento Él jugaba de delantero Al sí no lo estuve probando Ni de MSO Ni en banda Ni haciendo experimentos Él era el delantero Y solo jugó de delantero En todas las formaciones que hice Que pues como les dije con Netbet Pues a Netbet si lo probé En diferentes posiciones Pero a Fernando Torres pues no Todo lo que jugué con él fue de delantero Porque pues yo sé Donde siento que más debe de rendir Tal vez en banda Pueda rendir hasta un poco Porque pues tiene muy buen ritmo El ritmo me ha gustado mucho Como es Que pues tiene 91 Y aguanta muy muy bien todo el partido No 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 se cansa tanto Y pues también Es bastante rápido Ahí lo verán en los clips Que pues les dejo Que en algunas ocasiones Era Algunos goles pues De una carrera Casi desde medio campo Creo que un gol fue así También muchos triangulazos Al espacio para él Y pues llegaba a todos En el ritmo me ha gustado mucho Si se le nota ese 91 de ritmo Y pues yo creo que Es bastante bastante Aceptable para ser delantero Como les digo Si mientras no Jueguen contra rivales Que tengan a Teo Hernández Headliner de central O a Klyber O a laterales de centrales Pues yo creo que Que si va a ganar bastante fácil La carrera En carrera A los centrales Pero pues si tienen A las laterales de central Pues yo creo que ahí si Por lo menos puede llegar a competir En ritmo Tiene bastante buen ritmo Que pues en eso Les va a llegar a competir Si tienen a por ejemplo A Teo Hernández Headliner de central O a laterales de centrales Pues si les puede llegar a competir Y pues en alguna que otra Les puede llegar a ganar Que pues la verdad Si me ha gustado mucho el ritmo Como les digo Si se nota en el campo Que es bastante bastante rápido Y pues luego en el regate Tiene 86 de regate Que pues la verdad Si me ha gustado Como se mueve Como lleva el balón Como hace regates Me ha parecido bastante bueno Regateando Que pues tiene 86 de regate Y en el campo Se nota que está bastante alto Mide 1.86 Si no me equivoco Pues está bastante alto En el campo Se nota que está alto Y pues así Con esa altura que tiene Y como está en el campo Pues si me ha parecido Que regatea Bastante Bastante bien La verdad Me ha gustado mucho También como regatea Que pues tiene 87 de agilidad 92 de reacciones 85 de control de balón 86 de regates Que pues Como les digo Todos los regates Los hace bastante buenos Se gira muy rápido Yo creo que el regate Es bastante bastante bueno Para ser delantero Y pues para irse En algunas ocasiones De los centrales Ahí en el área Que pues también por ahí Les dejé los goles En alguna que otra Como unos 2 o 3 goles Más o menos Ahí regateando en el área Haciendo como regates Y pues Hasta en unos Como que siento Que hice un poco Regates de más Y pues de todos modos Terminó Algunas en gol Algunas pues Me las paraba el portero Pero pues si Me gustó mucho Como regatea Que pues se gira Bastante rápido Como les digo Habían ocasiones Cuando la conexión No iba tan bien Que pues ahí Si se sentía Como que un poquito pesado Eso sería un poquito malo Si no tienen tan buena conexión Si la conexión Les va mal a veces Pues ahí van a sentir Como que si Le cuesta moverse Como que le cuesta Hacer regates Girar Un poco Pero si la conexión Les va bien Todo el tiempo Pues yo creo que No van a notar Mucho eso Porque si Se regatea Bastante Bastante bueno No No tengo ninguna Queja con su regate Solo esa Si cuando era Por temas de conexión Pero pues eso ya Es cosa mía No es cosa de torres Así que pues eso Si tienen mala conexión Pues lo van a notar En ocasiones Bastante pesado Como que le cuesta Girarse Pero espero que no tengan Esos problemas de conexión Para que les vaya Bastante bien Porque si Su regate es bastante Bastante bueno Y luego en el tiro También me ha sorprendido Bastante Que pues tiene Bastante buen tiro Tiene 87 en general Y tiene 92 De posicionamiento De ataque 92 de definición 82 de voleas 89 de penaltis Lo que más bajo tiene Son los tiros largos Los long shots Y pues la verdad Si noté eso Casi no tira tampoco Con él De fuera del área Las alguna que otra Que pues llegué a tirar De afuera del área Pues noté que iban Bastante flojos Que pues Se las regalaba Casi al portero En las manos O las mandaba Para afuera Muy muy lejos Así que pues Si los tiros largos Si siento que Es algo malo Que tiene este Fernando Torres Que pues le pega Bastante flojo De fuera del área O se las regala Directamente al portero En las manos Tiros bastante flojos O directamente Las lanza para afuera De la portería Bastante lejos Eso si sería Lo único malo Que le veo del tiro Porque ya pues De ahí en fuera Todo es muy muy bueno Ya cuando está Dentro del área Prácticamente todo lo que tengan Con él Va a ser gol Tiene muy buena definición Y también tiene Muy buena potencia de tiro Que pues aquí Dice que tiene 83 de potencia de tiro Y pues la verdad Yo en el campo Creo que tiene más Por ahí lo verán En los clips también Que pues Hice como 2 o 3 goles Donde sacaba unos Unos tirazos Muy muy potentes Que pues me sorprendió Bastante como le pegaba De fuerte Y pues yo no había visto La estadística de potencia De tiro hasta ahorita Y pues la verdad Es hasta que Me sorprende Porque pues en el campo De verdad que Cuando llegaba Ya contra el portero Le pegaba muy muy potente Por ahí lo verán Como les digo En uno o dos goles Que hice con él Que pues le pegó Muy fuerte Imposible para el portero Casi pegada al ángulo También Así que pues Su potencia de tiro Yo creo que es más De lo que pone ahí En la carta Luego también Pues la definición Es bastante buena Todo lo que tengan Con él adentro del área Prácticamente va a ser gol Como lo vieron ahí En los clips Que me llegó a fallar Alguna que otra Pero pues siento Que es ya más cosa mía O también De que el portero Rival pues es bastante bueno Me lo llegó a mover también Me he encontrado también Ya últimamente Mucha gente que mueve al portero Así que pues no sé Si también En algunos de esos tiros Que fallé con él Pues el rival Me movió al portero Que pues puede ser Porque como les digo Ya últimamente En los últimos partidos Que he estado jugando Pues siento que ya La gente mueve mucho más Al portero que antes Así que pues tal vez También por eso Los fallé algunos tiros Y pues también Si saben tirar penaltis Pues los va a tirar Bastante bien Tienen 89 Casi 90 No van a tener problemas Para los penaltis Si llegan a penaltis También pues Tienen un cobrador Bastante bueno Y pues ya luego En el pase Donde sí siento que Sí flojea un poco En el pase corto Pues como les digo También con muchos delanteros Muchos jugadores Que pues para las paredes Pues ahí no van a notar Mucha diferencia Es básicamente Lo mismo Con cualquier jugador Así sea hasta de plata Bueno Los platas y bronces Sí ya se nota un poquito más Pero ya jugadores así Conos y jugadores de oro Ya bastante buenos Pues el pase Tampoco es como que Sea muy relevante Mucha diferencia Solo Ya cuando se nota La diferencia en el pase Cuando un jugador Tiene buen pase Pues es en los pelotazos En los triangulazos Y pues en esos cambios Y pues en esos cambios de juego También pases largos Más que nada Y pues en eso Sí Fernando Torres Sí tiene muy mal pase Pero pues para hacer paredes Les va a funcionar Bastante bien La típica pared Con el MCO Con alguna banda Y pues tirarle un triangulazo Que lo va a alcanzar Prácticamente todo Es muy muy rápido Y pues también El físico Me ha gustado Porque es bastante alto Y pues yo siento También como que La fuerza No sé Como a veces Sentía que era Muy flojo Como que llegaban Y lo sacaban volando muy fácil Lo empujaban muy muy fácil Y luego sentía Como que aguantaba Bastante bien No sé si también Era el tema De que Era de quien Le llegaba a entrar Si era algún jugador Muy muy fuerte O si era un jugador Muy débil Y pues aguantaba bien Tal vez también Sea por eso Pero en ocasiones Sentía como les digo Que sí aguantaba muy bien Por la fuerza Que tenía bastante buena fuerza Pero luego llegaba Algún otro jugador Y pues sí Lo sacaba volando Muy muy fácil Así que pues no sé Qué decirles de su físico Como está tan alto Pues yo siento que Contra los rivales Que tengan Muy poco físico Como los laterales De centrales Tal vez sea eso Los laterales De centrales Pues que no tienen Mucha fuerza Tal vez contra esos Jugadores sí aguante Muy bien en tema Del físico Porque pues está Bastante alto Y tiene la fuerza Aceptable Casi 80 Así que pues Eso sería algo bueno En contra de los laterales De central Así que pues Este Fernando Torres Sí me ha gustado muchísimo El cono medio De este niño Torres Y pues yo sí Se lo recomendaría Si están buscando Algún icono español Para la química Algún icono delantero Para química Pues yo creo que sí Es bastante buena La opción este Fernando Torres Si lo quieren fichar Si lo quieren comprar Para sus equipos Y pues bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!